Completamente. De hecho, los futbolistas, como pueden ver, vienen en ropa de paseo, no van con la equipa... ...y a buen seguro que ustedes, más de uno pensaba lo mismo, que esta foto difícilmente se iba a producir esta temporada. Sin embargo, aquí estamos. Se nos ha llegado la hora de tocar fondo para poder empezar con la máxima de esfuerzos y lo está haciendo para que el proyecto salga adelante. Perfecto, bueno. Como han podido comprobar, Censa, y es que para muestra el botón de este gran jugador. Real, a sus 29 años y en su plenitud futbolística, llega para demostrar Ramón Ruiz. Ramón. Gracias. 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 Ay, que ven. JesúsLER Pantorad. Gracias. Tomás. Gracias. 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 Además de aportar por supuesto su olfato goleador que le ha llevado a ser uno de los futbolistas. Gracias. 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 Vamos ahora con otra persona. Gracias. Valenciano. Gracias. Gracias. Él nos promete fútbol de ataque, nos promete intensidad, nos promete presión. Gracias a todas las personas aquí presentes. Hace cuestión de unos meses, como aficionado, estuve presente... Perdona. ...manifestación pro-Real Jaén para que no desapareciese. A ella acudí con... ...y a sus dirigentes. Hoy es posible que sigamos con nuestro Real Jaén. ...y cuerpo técnico saben perfectamente en el club en el que están. Nosotros vamos... Emotivas palabras, muchas gracias. ...del Real Jaén. Quiero que el Real Jaén se solidarice con las víctimas del terrible atentado que ha ocurrido esta tarde en Barcelona. Nuestra solidaridad. ...verdad... ...y entiendo que de toda la ciudad de Jaén para tenerlo. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al Islutísimo Señor Alcalde en Funciones, al Concejal de Deportes, la oportunidad que nos brinda en el día de hoy de estar en este marco incomparable. ...celebrando la presentación de una plantilla que esperamos nos den muchas satisfacciones y lleven a nuestro querido Real Jaén donde se merece. Por supuesto, quiero agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, así como la confianza que habéis depositado en este proyecto que estamos iniciando. Es para mí y para todo mi equipo un motivo más de ilusión y de ganas de trabajar el ver como en tercera división ya hemos superado a los 3.000 socios esta misma mañana. Esta misma mañana. Que una vez más demostráis el tremendo cariño y devoción que se le tiene algo tan importante para todos los vierneses como es nuestro querido Real Jaén. Fieles a nuestro eslogan de todos humanos, os invito a participar en este nuevo proyecto tan ilusionante que estamos construyendo. Un proyecto sólido con el que pretendemos iniciar los cimientos de un nuevo Real Jaén grande, aspirando siempre a lo más alto. Pero con la humildad, sensatez y honradez que merece este club con casi 100 años de historia. Esta temporada asistimos al nacimiento de una nueva era en torno a nuestro equipo. Una era en la que vamos a dotar al club del bien más preciado del que podemos presumir los géneros. Que no es otro que nuestro oro líquido, nuestro aceite de oliva. Una era en la que vamos a romper con nuestro pasado más reciente. En el que el club se ha visto en situaciones muy comprometidas, que dictan mucho de lo que merece este histórico club. El Real Jaén será a partir de ahora el equipo del aceite de oliva. Y esperemos que muy pronto estemos mostrando este bien tan preciado en los más importantes campos del fútbol nacional. Pero ahora nos toca trabajar y muy duro, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo. Donde estoy convencido que esta plantilla que hoy aquí presentamos, junto con el cuerpo técnico, competirán a más alto nivel que exige esta noble disciplina. Los próximos meses serán cruciales para el desarrollo del proyecto tan ilusionante que estamos preparando. Muy pronto presentaremos una presión de capital con una línea maestra muy bien definida. Y donde todo aquel que quiera colaborar con el Real Jaén lo hará en un proyecto sólido, de futuro y con altas aspiraciones. Os invito a todos a que participéis en este nuevo Real Jaén. Muchas gracias. ¡A la Jaén! ¡A la Jaén! Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a pedir a la plantilla que se asomen para... ¡A la Jaén! 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 ¡Gracias por ver el video!